Hola mis amores, hoy os traigo este maquillaje tan chulo que es de abeja reina que ya lo habéis visto por las redes sociales así que empezamos primero aplicando un poco de carne artificial en nuestra frente lo que voy a poner primero es el spirit boom que es un pegamento para estas cosas voy a poner la carne artificial y lo que he hecho ha sido hacer unos rulitos como unos churritos y darle forma redondeada porque más adelante lo que vamos a poner son unas antenas ahí como habéis visto en el principio del vídeo ahora lo que hago con unas patulitas es difuminar esas orillas y fundirla con mi piel para que no se note y con crema hidratante lo que hago es que se note muchísimo menos aplicando alrededor también lo que hago ahora es sellar con polvo, estos polvos son de essence que son la verdad bastante buenos y para estas cosas de caracterización es lo que me gusta aquí lo que veis es que me aplico una base de maquillaje muy clara y la he también mezclado con un poco de bronceador en crema que es el de H&M que ya sabéis que me encanta ahora lo que hago es aplicarme este graso blanco para darle encima estas sombras de ojo y que se noten mucho más los colores estas sombras de ojo son todas de la paleta Ultimate Bright de Knit Cosmetics que si no habéis visto que me parece os lo dejo también aquí arriba y voy a usar tanto el amarillo como el naranja y seguidamente voy a usar un rosa coral difumino bien entre ellas ahora lo que voy a hacer es con mi graso de color negro que es el mismo que uso siempre para liner ya sabéis que es el 101 de Grimas voy a hacerme este Cut Create y también lo que voy a hacer es también ir hacia arriba difuminando por así decirlo también me hago la parte de las cejas esta parte si veis también asemeja como si fuese unas pequeñas antenas aunque realmente no era esa la intención de que pareciesen unas antenas sino que fuese un ojo un poco más de fantasía con una sombra de color negra también es la 101 de Grimas es el mismo tono negro voy a poner esta sombrita encima de todo mi graso para que se selle y así no se mueva y también lo difumino hacia arriba ahora este mismo producto, el liner negro lo voy a coger y lo voy a poner también como liner valga ser la redundancia ahora lo que estoy haciendo es coger un agua color dorado es un tono que me gusta muchísimo y como veis me lo voy a aplicar directamente con los dedos mojo un poco la yema del dedo en agua cojo el producto y me lo aplico por toda la piel como ven me lo estoy poniendo en las zonas de iluminación que siempre me pongo con el iluminador normal así que barbilla, arco de cupido, dorso de la nariz, frente y pómulo alto con la misma sombra negra que había cogido antes para los ojos voy a contornearme el rostro y lo voy a hacer tanto en el pómulo como en la parte de la nariz también voy a marcarme bien lo que es la parte de las clavículas sin ningún problema y llegamos a ir bien y vamos infuminando poco a poco ahora con el mismo agua color dorado lo que voy a hacerme son estas líneas tan características de las abejas y lo voy a hacer a modo de collar por así decirlo esto mismo también lo voy a hacer con agua color negro y con el mismo agua color negro voy a marcarme otra vez la parte de las clavículas donde estaban las sombras de ojo para así que se note un poco más con una brochita gorda como veis lo que estoy haciendo es ponerme iluminador por todo el rostro para que todo brilla y el iluminador que me estoy poniendo es de Anastasia Beverly Hills que es el tono más clarito, el más amarillito de la paleta That Glow aquí lo que voy a hacer es una abeja con un agua color negro y un liner muy fino deciros que la verdad que no es que me haya quedado muy bien pero bueno ya que estaba pues lo dejé y no es que me haya encantado como quedó pero tampoco lo iba a eliminar después ni nada, así que bueno, así se quedó ahora lo que hago es darle con este agua color que se llama Copper que también es de Superstar, voy a darle unas rayas así con el pincel bastante entremojado y seco para que parezca pues todo ese pelito que tienen las abejas alrededor de la parte del cuello este mismo color me lo voy a aplicar también en los labios y en la parte del labio superior me lo pongo de color negro también con agua color todos los agua color que estoy usando son de Superstar ahora aplico otra vez la Spirit Goom dentro de esas marquitas que habíamos hecho redonditas y aplico estos limpios pipas y ya está así tenemos nuestras antenas hechas, fundidas totalmente con nuestra piel y bastante realistas y eso es como queda el look como podéis ver me he aplicado unas aplicaciones como de panel de abejas que las he hecho con silicona ya sabéis, si te gusta todo lo que ves, suscríbete al canal, dale dedito arriba, activa las notificaciones y déjame tus comentarios ¡Mua!